Hola amigos, soy Jeremías, esto es Perfumismo y hoy la cosa va de perfumes y música. ¿Te quedas a olerlo? Efectivamente, hoy, como os decía, la cosa va de perfumes y música. Y vosotros me diréis, pues Jerez, ¿qué me estás contando si esto es perfume? ¿Cómo me estás mezclando perfume y música? Pues bueno, es la magia del perfume, que cualquier cosa puede pasar y hoy os quiero hablar de una marca, pues eso, que se basa en música para hacer sus perfumes. Y la verdad, me ha resultado muy, muy curiosa. Se trata de L'Orchestre Parfums y os quiero presentar tres perfumes de la casa que me tienen loquito. El primero de ellos es Vetiver Overdrive, que probablemente os haya hablado de él con anterioridad, pero bueno, quería hablar un poquitito más en profundidad de él, porque es que es un Vetiver de esos que me vuelve loco. Como os decía, esta casa inspira todos sus perfumes en música. Y para Vetiver Overdrive lo que han hecho es irse hasta Nashville, en Nueva Orleans, que es básicamente la cuna del blues. Y si sabéis de música y estáis puestos en esto del blues, que es uno de mis estilos favoritos, pues sabréis de lo que os hablo. Realmente esto lo que hace es narrar un amanecer en ese sitio. Imaginaos, vais en un coche, 5.50 de la mañana, por las calles de Nashville, en un precioso Cadillac y con vuestro perfume recién echado, que es lo que quieres recrear. Esa sensación fresca de por la mañana y de repente empiezas a escuchar blues en el coche. La guitarra de la madera, representada en este caso por el Vetiver, ese frescor de la mañana por el ambroxán y una bergamota que tiene ahí increíble, mezclada con un poco de geranio. Después madera de cedro, almizcle y para de contar. Un perfume bastante sencillito en sus notas, pero que puede hacer magia, como el blues. Algo muy sencillo, pero que se ha convertido en algo ya mítico. Entonces, esa es un poco la descripción de la que nos hablan los creadores del perfume. Y yo no puedo más que darles la razón, porque me parece un Vetiver fresco para todo el absoluto año. O sea, esto te funciona en todas las estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Sin problema ninguno. Que no es un Vetiver al uso. O sea, ya os he comentado que, por ejemplo, Terre d'Hermes es un poquitito más a saco. Vetiver, cítrico y ya está. Pero no, este es un perfume más sutil, más llevable. Te voy a decir incluso, si no eres muy fanático del Vetiver, quizás deberías probarlo antes que otros donde el Vetiver es más marcado. Aquí lo que hacen es ser el hilo conductor de la orquesta de notas que van saliendo por ahí. El frescor de la bergamota con ese ambroxan que hace que huele bastante, la verdad, pero de una forma agradable y nada invasiva, lo hacen bastante agradable de llevar y, sobre todo, bastante agradable de olérselo en alguien. Porque, además, ese cedro, ese Vetiver, tienen como ciertas notitas limpias de por medio. Entonces, claro, es un limpio, fresco, amaderado, ¿vale? Con el Vetiver siendo el protagonista. Entonces, la verdad, me parece una pasada. Y, además, os digo, meteros en la página y echarle un ojo, porque cada perfume tiene compuesta su canción para meternos en atmósfera. Y me ha parecido súper curioso. Por cierto, comentaros, estos botecitos de 15 mililitros tienen un precio de 35 euros, cosa que me parece genial. ¿Por qué? Porque la otra opción son 100 mililitros y, aunque están a 150 euros, que también me parece un pedazo de precio para la calidad y el rendimiento que dan, aparte de los sugerentes de los aromas, yo, ¿qué queréis que os diga? Prefiero los botes pequeñitos porque, si no, no me da la vida para gastar los perfumes, que también. Pero, bueno, quería comentaros esto del precio porque es importante y me parecen unos perfumes muy asequibles para la calidad que ofrecen. Aparte, tiene un Discovery Set muy interesante, que es lo que pedí yo primero para conocer qué me iba a pillar. Y, ya os digo, tres que han caído. O sea que, ojo que es traicionero. Y para el siguiente nos vamos con Queer Cora, del Orquestre Parfums. Señores, aquí cambiamos radicalmente la música y nos vamos a algo más étnico, nos vamos a unos ritmos más africanos, por así decirlo, y nos vamos hacia un perfume mucho más sugerente y cálido, ideal para ese otoño e invierno. La verdad, es un perfume que sí, como su nombre indica, tiene cuero, pero la gracia está en que no es el cuero típico. Para empezar, aquí nos vamos a encontrar unas notas en la salida de cardamomo, ciruela, mango y notas especiadas. Ya te va diciendo que hay cierta frutita por el medio que, madre mía, es donde está la gracia de este perfume. Después, para las notas medias, elemi, cuero, azafrán y ládano. Y para terminar nos vamos a ir con palisandro, benjui, pachulí y ambergue. Entonces, con estas notas, tú lo primero que vas a pensar es, va, otro perfume de cuero más. Pero no, es evidentemente un cuero especiado, se nota el cuero, pero es un cuero de estos suaves, no es agresivo, en plan de Lover's Tale, de Francesca Bianchi o algo así. Es agradable, es acogedor, es envolvente y, sobre todo, vamos a decir que es un poco un cuero fresco, por esas notas de cardamomo y de ciruela y de mango, que, la verdad, le dan la gracia y el puntito a este perfume. Cuando yo lo llevo, lo que le noto es que se hace un cuero bastante llevable, bastante ponible, primavera, otoño, invierno. Primavera si es fresca, no como aquí, que le quedan ya dos días de uso al perfume. Pero bueno, sí que es cierto que, aún así, es un perfume, ya os digo, bastante llevable y agradable. Además, ese cuero más suavecillo, la verdad, ayuda a que el perfume no sea ni empalagoso ni nada. Y, sobre todo, que está muy bien equilibrado con esas notas especiadas. Entonces, prácticamente, puedes sentir que estás en un país totalmente exótico, cálido. Puedes sentirle esas connotaciones exóticas por las especias, el cardamomo y demás. Y, sobre todo, esa parte un poquitito inciensada, que solo lo que hace es ayudar al azafrán, por ejemplo, a que se combine bien con el cuero y le dan cierta profundidad, pues, la verdad, es una experiencia, o mejor te diré, un viaje olfativo. Porque... Es de estos perfumes que yo, al principio, la verdad, no daba un duro por ellos. Decía, otro acuerado más y qué va. La verdad es que te cambia el rollo completamente. Y me está gustando muchísimo, así os lo digo. Y, por supuesto, al igual que el anterior, este también tiene su canción, que os invito a escucharla. Porque ya veréis cómo el rollo cambia radicalmente. Y me parece genial eso de combinar los perfumes con la música. Y para el último que os quiero presentar, viajamos desde el Tierras Africanas hasta Barcelona. Y nos vamos de clubbing. Sí, altas horas de la noche, música electrónica sonando ahí de fondo. Y, de repente, un olor entre limpio y floral te parte en dos y te deja loco. Eso es lo que quiere representar Buket & Koch. Que ya os hablé de él con anterioridad. En el vídeo especial que hice de perfumes para ella. Y lo reitero. Señores, este es un perfume que, para vosotras, va a ser un flipe. Pero es que para usarlo los chicos, también. Así os lo digo. Señores, pimienta de Sichuan. Tuberosa por un tubo. Una tuberosa espectacular. Vainilla, almizcle y jazmín. Se acabó. Para de contar. Eso es todo. Pero ese ambiente que han logrado generar, me parece increíble. Un floral blanco que es un poco ozónico, que tiene por momentos una faceta limpia. Y mira que tiene ese jazmín ahí de fondo zurrando. Pero bueno, es a lo que se va. Ese puntito dulce, la tuberosa y la vainilla juntas. Y bueno, el almizcle que hace que todo esto brille a la vez y al mismo tiempo. La verdad es que es una absoluta pasada. Un perfume muy, muy sensual. Así os lo describo. Que de verdad huele a flores blancas. Y con esa vainilla de fondo tiene hasta, te diría, como una parte cremosa que la puedes sentir. Pero claro, rápidamente esto se va hacia esa parte limpita, floral, blanca que tiene. Que de verdad, una auténtica virguería. Y como no, pues sí, también tiene su propia música, su propia banda sonora. Te recomiendo que la escuches porque le va que ni pintada. Y sí, este es básicamente y eminentemente femenino. Pero te voy a decir, tiene una duración brutal. La verdad es que es el que más vuela de los tres. Eso también te lo tengo que decir. Se huele muchísimo, tiene un sillaje bestial. Y la duración, unas 10 horas aproximadamente. Porque es un perfume, ya te digo, más bien tirando a fuertote. Entonces, primavera, seguramente. Otoño e invierno. Esas son las claves para poder usarlo. Y bueno, dicho eso, madre mía. Ese spray como tira. Y qué pasada. Qué chute de buen rollo y de sensualidad al mismo tiempo. Y todo eso con esa parte verde, fresquita. Me tiene loco, de verdad te lo digo. Entonces, nada. Una recomendación en especial para ellas. Probarlo porque es que me parece brutal. Ya os digo, la casa entera está para descubrirla. Cada perfume está inspirado en una música y en un momento. Entonces, la verdad es que se hace un auténtico placer para los sentidos. Así que nada. Esto ha sido todo, señores. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, campanita para no perderos nada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, que es gratis. No como los perfumes. Que madre mía. Pero bueno. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. Sed buenos y perfumaos mucho. Adiós.